El abrazo amigo por la buena onda como siempre Como dice Esa miradita que tiene en tu foco Ay esa miradita Ando mucho loco, loco de pasión Esa miradita que es tu cara de amorita Eres la alegría de mi corazón Mira como se pone Tiene la alegría de mi casa, para dirigirlo arriba, dirigirlo abajo, y sigue, 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 sigue. Arriba la gente, gracias a toda la gente, gracias a todas las amigas ahí. Arriba la gente, gracias a todas las amigas ahí. Arriba la gente, gracias a todas las amigas ahí. Arriba la gente, gracias a todas las amigas ahí. Arriba la gente, gracias a todas las amigas ahí. Arriba la gente, gracias a todas las amigas. Arriba la gente, gracias a todas las amigas ahí. Arriba la gente, gracias a todas las amigas. Arriba la gente, gracias a todas las amigas. Arriba la gente, gracias a todas las amigas. Arriba, gracias a todas las amigas. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!